Es muy importante para San Martín tener una agenda de verano gratuita, de calidad, que cada vez abarca más lugares del partido, cuando digo más lugares, más plazas, más espacios al aire libre, donde un poco la intención de la gestión y de nuestro intendente de ocupar y de disfrutar de los espacios públicos. Viví Cultura en tu Ciudad 2017. La idea de este verano es llevar títeres y teatro para niños y para toda la familia a las plazas, recitales y conciertos al aire libre. El concierto de Reyes el viernes 6, aquí en la extensión de la Peatonal Belgrano. Luego tenemos Salas Pastillas del Abuelo en el Parque Yrigoye en el 14, y tenemos Anahual y bandas invitadas en el Parque José Hernández como un poco el destacado del mes de enero. Y luego tenemos los ciclos de stand-up, que ya son un clásico del verano en la Plaza Lem, los viernes a las 20. Durante la semana, todos los días de actividad, con clases abiertas para que la gente pueda acercarse a lo que son los talleres municipales que luego durante el año funcionan, ya sea de música, de distintos instrumentos, de danza en sus diferentes variables, desde clásico, con tempo, flamenco. Y así un poco con todos los talleres que damos, tanto de historia del arte, hay algunos seminarios de color, de pintura, hay un ciclo de cine al aire libre para toda la familia, quermeses, peñas. Y es muy importante que sea gratuito y que esté bien repartido, porque es mucha, mucha la gente que se queda en el verano y esa es la función que tiene la agenda, poder contener y poder dar una propuesta interesante a nuestra comunidad.